¡Suscríbete al canal! 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 No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tanto un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Tanto un poquito Tres notas han pasado por lo mismo En mi caldito por estos sentimientos Con los ángeles que mi alma me han podido No sé si volverás Muevelo Muevelo porque yo no hago tus pasos Solo tres noches y ya fallé sin ti Como haces el salto Santo llanto Yo sé que estoy feliz solo contigo Así cuando el color de tu alma Lo que perdiendo yo me lo merezco Siempre me he perdido la vida engañada Pero aunque tú no estás me estoy muriendo Aquí no puedo convencer Yo Antes de no te fallé Y ya te casaste Que no quisiera ganar Que no quisiera ganar Yo pido perdonarme Y solo pido perderte en ti Si tú quieres Si tú quieres Oír Si tú quieres Si tú quieres Oír Ven a mi Ven a mi Por yo perderte en mi Ven a 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 mi Dios de los cielos ya sé que andas muy ocupado Pero es preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche de mi día Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez vigía Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Y me dejó por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Y añoro su ternura La creo más que nunca Y siempre la querré Eliana Ella es tan linda Dulce y tan fina Tierra con ronda flor Hola, ¿qué tal viviste? Tierra con ronda flor Atentamente tu negro Con un mensaje detecto Ando escarbando el desprecio Las noches Las noches sangran tu ausencia Que bella queda el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la ternura Y no hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la ternura Ya está mi amor Y espero que tuya sea mejor Abrazo para el soberano Que querido Señor ¡Abre! Gracias, grite, hermano querido